Rebeca Jones revela que tiene cáncer de ovario. Con todas las ganas de seguir adelante, Rebeca Jones hizo hoy una revelación sobre su estado de salud. Luego de estudios exhaustivos, le diagnosticaron cáncer de ovario. La actriz habló de su situación con el programa Ventaneando, donde comentó que se está tratando en Nueva York, por lo que tuvo que suspender la gira que estaba haciendo con la obra de teatro Dios mío, hazme viuda por favor, en la que actuaba al lado de Elena Rojo, Paulina Goto, Sherlyn e Ivonne Montero. Desgraciadamente, el sábado, 27 de enero, que regresamos de Guadalajara, yo hice todavía siete días de gira. Llegué con dolores muy fuertes de estómago a la Ciudad de México. Me llevaron de urgencia al hospital y después de muchos estudios los doctores determinaron que tengo un tumor en el ovario izquierdo y que me tengo que tratar. Entonces voy a tener que estar fuera de combate. Voy a ir mejorando cada vez con el tratamiento. Voy a tener quimioterapia. Voy a estar en las mejores manos. Bendito Dios. Estoy fuera de México. Estoy en Nueva York tratándome. Y es lo que consideraron mis doctores, explicó la primera actriz. Jones comentó que, eventualmente, le harán una operación para extirpar el tumor, pues afortunadamente está localizado, no ha crecido ni se ha expandido por ningún otro órgano. Los doctores me dicen que soy una mujer muy fuerte, que todos mis otros órganos están sanos y fuertes, mi corazón, pulmones, hígado, riñones. Todo está en magnífico funcionamiento. Y eso es algo que tengo mucho a mi favor. Y tengo toda la esperanza y la buena vibra de que me voy a poner bien para seguir adelante en la vida. Hoy, 2 de febrero, me van a poner un catéter para la quimioterapia. El día de mañana, sábado, me hacen el primer tratamiento de quimioterapia. Serán tres semanas de diferencia entre cada uno de los tratamientos de quimio. Serán cuatro primero y luego viene una operación donde me lo van a extirpar. Y después de eso seguiré con más quimioterapias, señaló. La actriz pidió una disculpa a su público por no continuar con la gira de la obra de teatro, pero en estos momentos debe enfocarse en su salud. Voy a luchar con todas mis ganas para salir de esto. Estoy enferma, me voy a curar. Y espero contar con las oraciones de toda la gente porque eso es muy poderoso, y el poder mental es extraordinario, afirmó, por Celeb.mx, 2 de febrero de 2018.